Vamos a comenzar el acto pidiendo por favor a esos campeones que se comporte como los campeones que son, ¿vale o no? Bueno, en primer lugar vamos a dar un fuerte aplauso y dar la gracia por estar aquí al coordinador de las escalas inferiores de la Unión Deportiva Roteña, Manuel Alonso Zancio, por favor. Un fuerte aplauso. Antes de empezar el acto me gustaría que fuera él realmente quien dedicara unas palabras a vosotros, ¿vale? Que esto he entregado. Otro añito más, ya son bastantes, ¿eh? Ya si nos ponemos a contar, algunos llevan ya cinco o seis añitos aquí. Son mucho, ya soy veterano, ya no soy pitufo como antes, ¿eh? Ni preveamines, ya soy más grande, ya soy veamines. La temporada ha sido magnífica, habéis competido bastante bien, mucha deportividad en el grupo. Los padres, muchas gracias por la colaboración que habéis prestado, que es decir, ustedes la entidad flaquea, porque los padres son una parte muy importante en el club. A Manolo, el delegado, muchas gracias por la labor que ha realizado, ¿vale? Pido un aplauso para él, que se lo merece. ¿Cómo no? Al entrenador del equipo, Javier Guillén. A él agradecerle la forma de llevar este equipo, que al principio de temporada se tuvo que recomponer tanto el Benjamin A como el Benjamin B por circunstancias, pero se ha competido bien. Tanto el Benjamin A como el Benjamin B. No ha desentonado una categoría fuerte y eso es mérito de todo el grupo, ¿vale? Bueno, y ahora me queda dar las gracias a alguien, se me había olvidado. Antonio, gracias. Es que últimamente la memoria la tengo muy mala. Dar las gracias a todos los que componéis la plantilla de los Benjamin B de la Unión Deportiva Roteña, ¿vale? Bueno, los voy a nombrar porque me voy a acordar de todo, ¿vale? Dani, Josué, no, perdón, Jonathan, Javi, Jesulito, Josué, Kenai, Antonio, Kilian, que era de los últimos que han entrado, pero también ha formado parte del equipo, David, Pablo, Manuel, que me acuerdo de ti, me acuerdo. Iván, 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 Iván dos, ¿eh? Y Piruá, ¿vale? David Piruá. No falta ninguno, ¿no? Un aplauso, ninguno. Venga. Pues nada, ya solamente queda una cosita. Algo de que hay aquí que es por ustedes, ¿no? Pues le voy a pasar el micro a jefe, ¿vale? Para que vaya nombrando ustedes y podéis recoger el trofeo que es merecido, ¿vale? Muchas gracias, Alonso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a pedir a don Manuel Alonso, el coordinador, que se venga aquí con nosotros para empezar la entrega del trofeo, por favor. Antes que nada, en empezar el evento queremos pedir a dos personas que están durante todo el año ayudando, muchísimos, y nos gustaría llamar a Antonio Botoco y Juan Luis Marquez, por favor. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Tenemos un detallito que les va muy bien a los dos, es un pequeño detallito del equipo, que se los va a hacer entrega aquí, es un detallito, un pequeño detallito para que tengan un recuerdo. Es un fuerte aplauso para ellos, ¿eh? Muchas gracias porque sin ellos no podríamos hacer muchas cosas de las que hacemos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Es un pequeño reconocimiento a las personas que están todos los días trabajando con nosotros, hay muchos más padres que están siempre trabajando, y ya lo ha dicho aquí el coordinador, que es para todos, pero bueno, ellos que son un poquito la cara visible de los papis, que también van a seguir ayudando, con que os pido por favor que se pongáis en vuestro sitio, que vamos a empezar... Aquí atrás, aquí atrás, sí, pero ahora vamos a llamar al que todos los peques están esperando. No sé si no sabemos el nombre. Lo llamamos entre todos los peques, tenemos que llamar al que os ha guiado durante todo el año. ¿Cómo se llama? Javi, ¿qué más? Por favor, Javi, vente para arriba, por favor. También me gustaría que Javier invitara a venir a su delegado arriba a entregar la entrega de trofeo, por favor, y que dijera unas muy cortitas palabritas, que después tendremos más. Que tú le dirías algo, aunque después tú tienes que culminar esto. Después de más, después de más. Vamos. Solo decir que disfrutéis del día de hoy, que hemos terminado el año muy bonito, un año que empezó complicado porque veníais de dos equipos distintos, la cosa al principio no parecía fácil, pero el grupo se ha hecho un grupo fuerte, un grupo de amigos y eso es lo importante. Sois todos niños muy buenos, niños que realmente ninguno ha dado problemas durante la temporada y ha habido que castigar sin jugar a nadie por comportamiento, y eso es importante en un equipo. El grupo ha funcionado como equipo, que es lo que yo pretendía en principio, que funcionaréis como un equipo, como un grupo de amigos que jugáis a fútbol. Y creo que lo que me planteé en un principio, que era que fuerais buenas personas, lo he conseguido. Después ya jugaremos a fútbol, pero en principio somos buenas personas. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos los niños de esto porque son fenómenos. Han dado todo lo que han podido en el campo. Como dice Guillén, como ellos no hay ninguno. Y gracias. 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 Bueno, pues uno de todos esos padres que ha hecho algo especial, como muchos, por favor, que sois todos, pero bueno, una pequeña representación. Queremos también pedirle que venga aquí, vosotros vais a hacer la entrega de trofeos, pero antes vais a entregar una cosita a una persona que hizo algo muy especial, él y sus compañeros, nos dieron un día maravilloso, no hace falta decir más, vamos a decir su nombre, le vamos a pedir que venga a recoger un muy pequeño detalle a Miguel Ángel Martín Caín, Martín Caín, por favor. Venga, un aplauso para él. Es un simple detalle, muy pequeño, para reconocer el gran día que pasamos en ese magnífico barco. Fue una experiencia maravillosa, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y tal, Patria. Os quiero, gracias. Gracias. Muchas gracias, eh, a él y a parte de su tripulación. En agradecimiento por el día que pasamos con una foto de los niños. Ya, esto va a estar en mi camioneta, me he puesto el día. Muy bien, muchas gracias. Va a viajar por todo el mundo. Empezamos. Bueno, familia. Lo que todos estabais esperando. Vamos a hacer una entrega a nuestros campeones. Para ello, como hemos dicho anteriormente, Manuel Alonso, coordinador de las escalas inferiores, antiguo entrenador vuestro, nuestro gran entrenador de este año, Javier Guillén y Manolo, van a hacer entrega de los trofeos. Un fuerte aplauso y comenzamos. Con el número 13, nuestro gran campeón y portero, a ver, ¿cómo se llama? ¡Pablo! ¡Pablo! Un fuerte abrazo. Vosotros, copa, desde aquí para allá, desde aquí para allá. Y tú le das un diploma. Entonces, antes se coge la copa y el diploma y se le va dando un diploma. ¿Y diploma? El primero es este. ¿A cada uno de ellos le va a ir dando una cosa? ¿Vale o no? Se le entrega una copa, un diploma y un detalle. Un segundito, Pablo, ¿qué hay más? Es una bolsa para que guarden los botines de futbolistas. ¿Ponerse aquí? Vamos a hacer entrega en segundo lugar, pero al número uno del equipo, también portero y también Iván Super Iván Martínez. Un fuerte abrazo. ¡Vamos! El diploma. ¿El diploma? A Manolo, ¿no? No. Hacemos copa, diploma. Diploma. Un fuerte aplauso para ese campeón. Bueno, tenemos al número tres. Número tres del equipo. Otro, Iván el Terrible. Iván Potoco. Nuestro gran defensa. Un fuerte aplauso. Campeones, que sois unos campeones. ¡Foto, foto, 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 foto! Un fuerte aplauso para él. Ya estamos organizados, ¿no? Más un montón de cosas. ¿Eh? En el número cuatro y con el número cuatro la imagen de la Unión Deportiva Roteña Jesús Márquez. Un fuerte aplauso. Un aplauso para ese campeón. Con el bolsar número seis. Perdón, con el bolsar número cinco. Tenemos a un corredor de la banda que es un un galápago. David Martínez. Dani Martínez, perdón, Daniel. El gato, el gato. ¿Es que quién es? ¿Es que nadie se llama? A la paloma. Ahora hacemos el número de... ¡Me da la foto! ¿Era cosa que la cambió? ¿En qué onda? ¿La copia, la copia? ¿Qué me da la de cara? ¿No se llama? ¿No se llama foto? ¿No se llama foto? ¿No se llama foto? ¡Era cosa que la cambió! Ahora se llama foto. Un fuerte aplauso para él Tenemos en el equipo Otro grandísimo defensa Grandes, fuertes, rápidos Hemos tenido un pequeño Percance El señor David López, un gran campeón Ahora están cambiando Toma, esta es la suya Esta es Ahí está el fallo Chilita Chilita ¿Qué pasa? Lainformación Un fuerte aplauso para nuestro otro gran defensa, superándose cada día, ¡David Piruá! ¡Vamos, arriba! ¡Un fuerte aplauso para él! Tenemos a un pequeño, pero al mismo tiempo grandísimo delantero, ¡Elmanue! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Fue la última en comparación al equipo, pero lo revolucionó nuestro gran amigo Kilian. ¡Venga campeón! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso! Tenemos a otro pequeño que compre en el equipo. Rápido, fuerte, veloz y grandísimo goleador, Kenai. ¡Un aplauso para él y los campeones! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Cómo no! Tenemos a un gran amigo de sus amigos y un verdadero señor en el campo. Forma parte de la gran defensa del equipo. ¡Jonathan! ¡Un aplauso para él! ¡Venga campeón! ¡Un aplauso! ¡Venga campeón! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para él y los campeones! ¡Un aplauso para él y los campeones! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Vamos! Con el número 7 tenemos a un pequeño mago del balón con un guante en el pie a nuestro delantero y sobre todo centrocampista Antonio Zerpita. ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Zerpa! ¡El último! ¡El número 10 del equipo! ¡Rápido, fuerte, defensa, delantero y el pequeñín mío! ¡Un fuerte aplauso para Javier Carballo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Un aplauso! 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 ¡Uno! 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 ¡ A ver qué pone Unión Deportiva Roteña Benjamin B, Javier Guillén De tus niños, temporada 2013-2014 Muchas gracias Un fuerte aplauso Para cuando se le antoje fumar Aunque no fuma Entrenador, un aplauso Y lo más importante De todos vosotros Y hay que echarle Hay que echarle gan Un fuerte aplauso Esto sí Es estupendo La firma de todos vosotros Muchas gracias Bueno No te vayas, Javier, quédate Me gustaría que tú De nuestra parte Le entregaras un pequeño detallito Que tenemos para nuestro amigo Manolo Pedimos un fuerte aplauso para él Y te dejamos que tú le hagas entrega De nuestra parte un pequeño detalle Pero Pero viene más del micrófono Manolo Una gorra Que como no las usa Que te la pongas Que se 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 la pongas La fotitos Igual Firmadas por todos los niños La metemos en marcarlo Pedimos un fuerte aplauso Por favor Para ello Y un mesero con el escudo de la Unión Deportiva Roteña En Recuerdos a este año Un aplauso Yo te lo doy Y ahora yo Yo personalmente ya no quiero ser muy largo Porque yo me pongo en seguida a tontorrón con estas cosas Pero si quiero agradecer a Manolo El año que ha pasado con nosotros casi sin esperarlo En principio empezamos con otro delegado Que por motivos laborales no pudo seguir Y el de Sobetón se brindó a trabajar con nosotros A trabajar con los porteros Que ha hecho una labor increíble A ser el entrenador de porteros Porque era el quien decidía sobre ellos Y ha hecho con ellos dos Que sean amigos más que rivales Y eso lo ha conseguido él Y conmigo porque he tenido al lado mía Alguien que me ha sabido parar cuando me he enfadado más de la cuenta Alguien que me ha sabido aconsejar Porque tiene muchísima experiencia en esto de fútbol En definitiva he tenido al lado el compañero que yo esperaba tener En esta temporada Alguien en quien apoyarme Cuando yo tenía una indecisión O necesitaba un consejo Y eso realmente es lo que necesita Alguien que está al cargo de niños de 8 o 9 años Porque cuando pensamos como adultos A lo mejor No sabemos ponernos a la altura a los niños Siempre hace falta alguien que te baje Un poquito de CP de estado adulto Y te diga Javier que te está equivocando Que por ahí no van los tiros Porque mira que yo he visto Y que por detrás hay otra cosa Entonces pues Esa persona ha sido Manolo Al lado mía La persona Y mi apoyo Y mi compañero este año Entonces yo quiero tener un detalle con él Que quiero leerlo para todo el mundo Que dice En Rota 29 de mayo de 2014 A don Manuel Río Fernández Por su colaboración Con el equipo Benjamín B De la Unión Deportiva Roteña La temporada 2013-2014 Desempeñando la labor De entrenador de portero Y delegado del equipo Manolo Gracias por estar ahí Gracias por tus buenos consejos Gracias por compartir conmigo Tu experiencia Gracias por tu amistad Gracias Javier Guillén Esto vale más que una liga Qué bonito Qué bonito Bueno Gracias de parte de Manolo Te gustaría decir algo más Ya nada Yo Yo espero Espero que Que disfrutéis Ya hoy hemos terminado Ya hemos terminado El entrenamiento de hoy Se ha acabado Posiblemente el día 8 Tengamos algo Hay que confirmarlo Está atento a los whatsapp Pero no va a haber más entrenamiento Si no Si hay que venir a jugar Pues vendremos el día 8 A jugar un partido de benéficos Para ayudar a un compañero nuestro Que lo necesita ¿Quién es? Hay gente sin guasa Pues ya informaremos ¿Quién es? Hay un chico José Lito está malito Y necesita ayuda Se tiene que ir a Córdoba Para curarse Y vamos a ayudarle Desde aquí todo el mundo Con nuestra fuerza Para que Para que se ayude Para que se cure Eh La temporada ha terminado Como he dicho antes Y yo no me quiero despedir Porque yo voy a seguir aquí Voy a seguir aquí Nos vamos a seguir viendo Pero Vendrá otro entrenador Y os cogerá a vosotros Y quiero Quiero Nada más que os pido A estos 14 niños Que os portéis Igual Que os habéis portado este año Que seáis Las mismas personas Las mismas buenas personas Que me habéis demostrado A mí que sois Simplemente con eso Lo tenéis tocan a la vida Después Uno trabajará más En el fútbol Trabajará menos Disfrutará más De su deporte Disfrutará menos Pero lo que lleváis ganado En este año Por favor No hacerme Pensar después Que me he equivocado Con vosotros Porque sois los mejores Para mí Muchas gracias Bueno y para terminar El evento Le pedimos a Don Manuel Alonso Que por favor Despida El evento Y Y le diga adiós A estos compañeros Hasta el año que viene De parte del club Un fuerte aplauso Por favor Bueno Una temporada más Que se acaba Habéis llevado Vuestro merecido premio La copita El diploma La bolsita Y En el nombre del club La Unión Deportiva Roteña Lleváis otra cosa El cariño de la entidad Para vosotros ¿Vale? Muchas gracias Por la temporada Que habéis dado Y A descansar Bastante Que la temporada que viene Está aquí ya Vamos La 2014 2015 No le queda nada Venga Muchas gracias a todos Muchas gracias Se me ha olvidado Dar las gracias A una persona Que ha estado todo el año Haciendo cositas Muy importantes Que ha sido Dando Con los whatsapp Dando información Que ha sido Apotoco En todos los partidos Y visual A una persona Que es María Guillén Cariñosamente hablando María Gallero Pero es María Guillén Para nosotros Con mucho cariño Un fuerte aplauso Que ha estado todo el año Aportando Todas las imágenes Y hay día a día Muchas gracias No quiero que se me olvide Nadie más Buenas noches Y a disfrutar Y hasta el año que viene Buen verano Más para atrás Sorte más para atrás Bien Bien O te vengo un poquito más O ponerlo abajo Más para allá Más para allá Pero aquí Exacto Más para abajo Carlos Con el Final Ya, ya Más para allá Aquí No, no No, no Baja la copa Baja la copa Baja la copa Baja Baja Ta, ta Final Oh, no Tí ¡De acuerdo! ¡Daleo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡En el cielo manda Dios! ¡En el malo marineros! ¡En el campo los rojillos! ¡Lo mejor del mundo entero! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y el portero también! ¡Bien! ¡Gracias! Según los acontecimientos, mañana jugaremos en España-Volvia, en Sevilla, sí señores, aquí en Sevilla, mañana a las 10 en punto jugaremos en Sevilla. ¡Gracias!